Hola. Les saluda el Super Cartoonator 2021 Televisión en otro nuevo video. En este video, haré la 34ta promoción del canal, y esta promo será para el usuario de Azul Blue. Este usuario sube clips de Dragon Ball, también sube gameplays y promociones. Así que si os interesa su contenido les recomiendo su canal. Suscríbanse a su canal, o si no, te romperás un hueso. Bueno gente ese fue el video, si quieren promo díganme en los comentarios, y no olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.